¿Qué es el grupo de trabajo Derechos en Tensión? Especiales de este número, la doctora Jennifer Piscopo, Assistant Professor de Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos, una especialista sobre género y política en América Latina. Buenas tardes, Jenny. Gracias, gracias. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en CLACSO 2018, Jennifer. Bueno, queremos empezar con una pregunta anterior a tus investigaciones. ¿Qué es lo que te motivó y te llevó a estudiar América Latina? Bueno, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes hoy para explicar cómo comienza en este camino dos cosas. La primera cosa que me llama la atención hace muchos años en América Latina era la construcción de la democracia. Porque yo soy estadounidense y muchas veces como alumno en los estadounidenses nos presenta la democracia como algo fijo, como algo ya hecho. Entonces, cuando empezaba a estudiar América Latina, me llamaba la atención de países en el momento de construir la democracia, no hace siglos, pero de hoy día. Y la segunda cosa que me llamaba la atención con la construcción de la democracia activa era la participación de las mujeres. Muchas veces enfocamos en lo cual los gobiernos no hacen. Pero sí enfocamos en lo cual los gobiernos hacen los avances en América Latina, en la democratización y la participación de las mujeres. Y las leyes que salen de los primeros años de la democracia en América Latina, que tienen que ver con la igualdad de género, son únicos en el mundo. Y aunque nos quejamos sobre lo que los gobiernos no hacen, me llama la atención lo que los gobiernos en América Latina hacen. Que América Latina tienen leyes de cuota, leyes de paridad, leyes para enfrentarse con la violencia de género, que son las más pregosistas del mundo. Y a mí yo quería entender cómo países en el marco de construir la democracia pueden ser tan progresistas con la inclusión de la mujer y con la inclusión de políticas públicas de igualdad de género. Jennifer, sabemos que de tus investigaciones te has enfocado en la representación política de las mujeres, en cómo las mujeres llegan a ser emplazadas en las listas, resultan electas, etc. ¿Podrías como brevemente contarnos, siempre pensando en América Latina, cuáles son los grandes hallazgos a partir de tu investigación? Las leyes de cuota y paridad en América Latina, como digo, son, yo creo, los mejores del mundo. En este momento nos encontramos leyes de cuota y paridad en todas las regiones del mundo, en todos los tipos de gobiernos, democráticos, semidemocráticos, autocráticos. Pero en América Latina se han avanzado mucho. Ya tenemos países como México, con 49% de mujeres en el Congreso. Países como Argentina, Costa Rica, Nicaragua, con más de 40% de mujeres en el Congreso. Y es súper importante que las mujeres estén, aunque vienen de ideologías distintas, de los partidos políticos, de distintas corrientes ideológicas, estén las mujeres de todos lados y tiene un gran impacto en la región la presencia de las mujeres en la política. ¿Podríamos decir que en términos de las leyes sancionadas y las políticas públicas, la presencia de las mujeres hace alguna diferencia en la región? Yo creo que sí. Yo tengo varias investigaciones que miran no solamente a la representación sustantiva, que es lo que refiere a las mujeres legisladoras desarrollando políticas públicas para las mujeres, pero también la representación simbólica, que es el cambio en la opinión pública cuando hay más mujeres en la política. Y en estos términos, yo tengo varios estudios que demuestran que la presencia de las mujeres, la pura presencia, no importa lo que hacen, pero la pura presencia puede cambiar la opinión pública, que cuando estén las mujeres, los ciudadanos son más propensas a decir que la democracia es justa, que las decisiones que toman la legislativa son justas, son correctas, y que los ciudadanos prefieren los gobiernos diversos en comparación con los gobiernos que son mayoritariamente compuestos de hombres. Y también en la representación sustantiva, las mujeres, aunque no todos son de la izquierda, pero las mujeres han tenido un impacto en las políticas públicas, especialmente en la violencia de género, es un tema en lo cual las mujeres de la derecha y de la izquierda pueden colaborar, avanzar, leyes y políticas públicas para proteger a las mujeres de la violencia. Y otro tema, el aborto no hay mucha colaboración, pero muchas veces en la anticoncepción, también las mujeres de distintas corrientes ideológicas colaboran para avanzar con políticas públicas de anticoncepción y de educación sexual. Estamos, una, digamos, hipótesis de sentido común era que los gobiernos de izquierda iban a favorecer un mayor número de mujeres en la política. Sabemos que has venido investigando este tema con bases de datos que dan un paronama de toda la región. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Efectivamente los partidos de izquierda incorporaron más mujeres en sus filas? Bueno, hay algunos rasgos de esto. Por ejemplo, los partidos de la izquierda son más propensas a tener la igualdad de género en los estatutos, tener ramas femeninas, tener mujeres como líderes del partido, tener cuotas para la elección de sus propios dirigentes. Pero si miramos a las nominaciones a los congresos en América Latina, no hay un rasgo, porque en este momento en América Latina, la mayoría de los países tienen una ley de cuota o una ley de paridad. Y las leyes de cuota y las leyes de paridad aplican a todos los partidos políticos en el sistema y entonces aplican a los partidos de la izquierda y a los partidos de la derecha. Entonces, cuando controlamos por la presencia de una ley de cuota, no hay un rasgo, no hay un sesgo de los partidos de la izquierda siendo mejor que los partidos de la derecha. También encontramos que la variación depende de otros factores en la opinión pública. Por ejemplo, cuando hay una desconfianza muy grande en los partidos políticos y en el sistema del gobierno, todos los partidos de la izquierda y de la derecha van a nombrar más mujeres para intentar recuperar la imagen frente a tasas muy altas de desconfianza. Entonces, los partidos responden a la ley y también a la opinión pública, más que responden a la ideología propia. Bien, en este momento en la región estamos teniendo cambios en la opinión pública, en el voto y en el color de la ideología de gobierno que sale electo, ¿verdad? ¿Cómo ves para los derechos políticos de las mujeres el ascenso de gobiernos de derecha en la región? Bueno, eso es un momento importante de distinguir entre la ley y la práctica. Si miramos a la letra de las leyes, las leyes en contra de la violencia de género, las leyes de cuota y paridad, también hay leyes de igualdad de oportunidades, mecanismos constitucionales, el derecho de igualdad de las mujeres y los hombres, yo creo que las leyes están bien y va a ser muy difícil que los gobiernos de la derecha quitar estas leyes porque en muchos casos han estado por muchos años. Pero la letra de la ley y la implementación y el dado de recursos para implementar de manera eficaz las leyes es otra cosa. Y con la llegada de los gobiernos de la derecha en muchos países de América Latina, yo creo que puede ser un retroceso, quizás no en la letra de la ley, pero en la voluntad política de implementar las leyes que ya están. Por ejemplo, puede ser el corte de recursos para los refugios de las mujeres. Está en la ley que hay que estar refugios, pero quizás no van a fundarlas. Entonces va a ser muy importante que los movimientos feministas, las redes políticas de mujeres elegidas, las mujeres que fueron elegidas y ya están en la sociedad civil, mantengan la vigilancia frente a la implementación o la no implementación de las leyes que están. Bueno, Jennifer, vamos con una última pregunta. Sabemos que sos una experta en el campo de género y política, pero pensando nuevamente en la región, ¿cuáles te parece que serían las líneas de investigación más importantes a proponer para los próximos años? Yo creo que la violencia es muy importante y no hablo solamente de la violencia doméstica, la violencia entre parejas, que es súper importante, pero yo me temo de la violencia política, la violencia en contra de los que están en la política, la violencia en contra de las activistas, la violencia en contra de las mujeres elegidas. En algunos países de América Latina, como Bolivia, como México, está aumentando el acoso político hacia las mujeres, la violencia política hacia las mujeres, hay el asesinato de las activistas en muchos países. Y yo creo que los politólogos, los que estudian las ciencias sociales, necesitamos un marco conceptual muy fuerte de entender por qué está aumentando la violencia política y cómo vamos enfrentándola. ¿Y la violencia política es algo que se registra especialmente en América Latina o es posible observar que está emergiendo también en otras regiones, incluyendo también Estados Unidos? ¿Por qué no preguntarlo? Yo creo que en todos los cambios políticos a este momento, América Latina no va solo. No, en los Estados Unidos, en Sharopa, estamos en un momento de populismo, de desconfianza, no en los actores políticos, pero una desconfianza en el sistema democrático. Y esto tiene efectos en la violencia, tiene efectos en la voluntad de la ciudadanía de participar en la política, de hacer reclamos en frente del gobierno. Y yo creo que estamos en momentos difíciles, no solamente en América Latina, pero en el mundo global. Muchísimas gracias, Jennifer. Un placer hablar contigo, como siempre. Muchas gracias.